Continuamos con más de Todos Sobre Ruedas y le quiero dar la bienvenida a Ronnie y a Mario al programa de Todos Sobre Ruedas. Gracias. Gracias. Mario y Ronnie nos visitan el día de hoy porque se llevará a cabo la décima tercera edición de Motopóker. Mario, quiero que nos cuentes qué es el Motopóker, cuándo se llevará a cabo. Se va a llevar a cabo el 2 de abril y este es un evento de motoristas para motoristas. O sea, aquí todo lo que hacemos es en moto y es para ir a disfrutar. Este no es un evento de carrera ni nada por el estilo, sino que es para ir a disfrutar con los hijos, con la novia, con la esposa y que lleguen al evento que se realiza en el Cerro de Santo Domingo. ¿Cómo funciona el Motopóker? Porque me suena un poco a juego, a diversión, pero ¿cómo funciona básicamente? Bueno, aquí para empezar hacemos un recorrido, que es lo que queremos todos los motoristas, es salir a dar una vuelta. Salimos el día sábado, el día 2, sábado a las 7 de la mañana de Júteres, Plaza Obelisco. Hacemos un recorrido que va a ser de Guatemala, de Plaza Obelisco, hacia San Lucas, la antigua. Regresamos hacia El Tejar, en Chimatenango. Bajamos por Pastores, Ciudad Vieja y a la antigua al Cerro de Santo Domingo. Durante ese recorrido vamos sacando cartas y vamos jugando la mano de póker. Cada carta que va sacando, cada participante se le apunta en una hoja. Al final del recorrido se entrega y ya se clasifica. Bueno, ¿qué precio tiene participar en este evento? El precio son 200 quetzales por persona y ahí incluye el desayuno. ¿Hay algunos requisitos o algo que los de la Vintés deberían de saber antes de participar? Ninguno, solo que lleven su moto en buen estado para que no se van a quedar por ahí, que estén bien, pero está abierto a todas las clases de motos. Eso es para deportivas, doble propósito, poporochas, en estilo cruzers, o sea, para todos. Bueno, pero hay que tomar en cuenta que al ser un evento de motos, por decirlo así, no es una carrera, pero siempre hay que tomar en cuenta la seguridad y llevar casco e ir seguro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Este evento se realiza a beneficiencia. Es por eso que Ronnie nos va a contar un poquito a qué beneficiencia es y quiénes se van a hacer los beneficiados. Claro que sí. El Club Rotario de la Antigua, que tiene 65 años de vida en nuestra ciudad, tiene un programa de becas que beneficia a jóvenes. En este momento seguimos apoyando a 35 estudiantes, los cuales les facilitamos la cuota en su colegio, los uniformes, si es el caso, los útiles y lo necesario para que ellos se desarrollen en esta carrera. En este caso, los fondos van absolutamente a este programa de becas, es un programa exitosísimo y todos los motoristas se entusiasman mucho también porque además de disfrutar el día, una mañana preciosa, también colaboran con nuestro programa educativo. Mario, ¿dónde se pueden abocar las personas para participar, comprar su número, el teléfono, página de internet? Se pueden inscribir en BMW, en Moto. y en Moto City también. Va a haber para todos ahí y la mayoría, como toda la vida, que siempre se inscriben a última hora, a la hora de la salida, no hay ningún problema y les vendemos los tickets de participación a todos. Hablando de eso, de la participación en los lugares, ya saben que van a estar todas las agencias representadas y vamos a tener modelos que van a ser presentados en el evento, como siempre. Detrás de cámaras mencionábamos que iba a haber rifas. Quiero que me cuentes un poquito de qué se va a rifar, qué se pueden ganar las personas y en qué puede participar. Bueno, dentro de la participación, ya de entrada, para los tres primeros lugares van a haber boletos aéreos. Aparte de eso, vamos a tener una rifa. Vamos a estar vendiendo números y vamos a rifar boletos aéreos. ¡Wow! ¡Qué buenos premios! Así es, muy buenos premios, aparte de que siempre tenemos casco, chumpas, de todo para motoristas. Aparte de eso, vamos a tener el Hall of Fame, que vamos a hacer la inducción este año de motoristas que han sido muy especiales en toda su trayectoria. Vamos a tener una exhibición de ropa y de cosas con edicanes para que estén entretenidos. Y aparte, la carrera de lentos, que hacemos siempre, con la cual siempre tenemos buenos premios para los participantes. Bueno, pero también escuché ahí que las mujeres también pueden participar, así que hay un premio muy especial. Por supuesto, estamos buscando que cada día hayan más mujeres motoristas, eso es algo que queremos. Y para ellas tenemos precios especiales, para ellas en especial. Bueno, chicas, si a ustedes les gustan las motos, ya saben. Una última pregunta, si van dos personas en una motocicleta, ¿los dos deben de pagar un número o es por motocicleta? No, los dos deben de pagar, porque los dos van jugando premio y los dos ganan premio por individual. Bueno, ya lo saben, el 2 de abril usted tiene una cita, se la va a pasar muy bien. Recuerde que usted está ayudando también a una buena causa. Estamos hablando de la educación. Un país que se educa, es un país que progresa y los jóvenes son el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, por favor, participemos en este evento. Muchos éxitos. Muchas gracias, por ahí los esperamos.